Yo voy a hacer un ejemplo con mis hijos, tengo cuatro. Claro, entonces vamos a... Cada uno va a decorar como le gusta, ¿sí? Ah, eso es bueno también. Claro, cada uno va a tener su propia creatividad, ahí entonces todo el mundo se luce. Sí, y aparte le gusta compartir en Semana Santa con los chicos, se mantienen entretenidos cocinando. Claro, no hay cole, así que es un momento de repente estamos todos juntos ahí en la mesa charlando y todo el mundo decorando sus cookies, haciendo sus cookies, ¿verdad? Claro que sí. Y tenemos la plaquita, así que señora, prepare su celular y saque las fotos de la receta. Bueno, ¿qué necesitamos? Cookies de Pascua, 150 gramos de harina, 4 ceros, 2,5 gramos de bicarbonato de sodio, 2,5 de polvo de hornear, una pizquita de sal, 75 gramos de manteca, 45 de azúcar común y 75 de azúcar morena. 45 gramos de huevo, que ahora nos va a explicar la profe, 150 gramos de chips de chocolate o maní y 15 de cacao en polvo para el relleno. Dulce de leche repostero, por supuesto, de la pradera, dulce de leche con cacao, la pradera, sí, señor. Y con confites también, ¿eh? Qué barrio, barrio. Santilla necesaria. Sí, señor. Claro. Como si no hubiera mañana, ¿eh? Cierto. Claro. Bueno, y lo primero que tenemos que hacer... Lo primero que tenemos que hacer, profe, es darle la bienvenida... Mirále. ...a la vaquita. ¡La vaquita! ¡Ey, tiene algo nuevo la vaquita! ¿Cómo estás adelante, vaquita? Mirá que tiene algo nuevo la vaquita. ¡Oh, eh! Mirá la vaquita. ¡Tíralo! Tiene su orejita. ¡Pasta! Claro, el conejo de pascua. ¡Ay, la vaquita! ¡Qué buena! ¡La vaquita ya está en la pascua! ¡Ella es muy buena! ¡Muy, muy, muy buena! Bueno, bueno, profe, ¿cómo viene la mano? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar la manteca de la heladera. Muy bien. Un ratito antes, porque la verdad, señora, que con este calor... Es eso. ...en un ratito la manteca ya queda tiernita. Bueno, Dani, nos va a pasar una cuchara. Dani, por favor. Y vamos a cremar la manteca con los dos tipos de azúcares. Tenemos azúcar normal y azúcar morena o azúcar rubia. Si no tenemos el azúcar morena o no tenemos un azúcar rubia, usamos todo azúcar normal. Azúcar normal. ¿Podríamos utilizar edulcorante, profe? Para esta receta no, Dani. No, Dani, pero ¿en qué cabeza? Para esta receta no. Esta nosotros vamos a hacer especialmente con los chicos. Para los chicos. Exactamente. Así que no usamos edulcorante en esta receta. Acá en el bol yo ya puse la ralladura de naranja. Mira, la vaquita está mirando a usted. No, el pionero es el que está mirando a la vaquita. No, lo que pasa es que vine por un detalle que me enterneció. ¿Qué te enterneció? Mira que está ya de Pascua. ¡Manzana, orejita! ¿Cómo se te va la mano al lomo, eh, pionero? No, es que... Así es, así es. Yo le pido, yo le pido a la vaquita. Aparte le cuento que ese domingo de Pascua seguro la vaquita va a estar recorriendo y saludándole a todos los chicos. Y este domingo, profe, tenemos que ir a la iglesia con las palmas, llévenle a sus hijos, muéstrenle. Hay un mensaje muy lindo con las palmas, ¿eh? Totalmente. A comprar las palmas. Y este domingo de Ramos, así que a celebrar. Y bueno, también podemos aprovechar y ya celebramos también con estas cookies. Así que acá tengo la manteca, no sé si se puede ver bien tiernita, tiernita. Qué grande pericle nuestro director, ¿qué Tomás hace, eh? Bueno, y luego acá yo tengo el azúcar normal. Es el azúcar normal. Y acá tengo el azúcar rubia. Allí nomás. Y entonces acá con una batidora le voy a dar un cremado de... A ver, profe. Acá, por lo que los tiempos son cortos, va a ser un cremado de uno o dos minutitos. Pero usted, señora, en su casa, cinco minutitos que este cremado se haga bien. Una cremita hermosa. ¿Cómo podemos saber, profe, cuando ya está la... Y que realmente parece una crema. Una cremita. Es como, parecía como un... Como un... ¿Por favor? Tiene una músqueda así, una cremita. Súper tierna. Perfecto. Pero bueno, nosotros por cuestión de tiempo no vamos a poder hacer tanto tiempo eso. Pero Dani ya me parte el huevo. Y ahí dice 45 gramos de huevo. Es un huevo pequeño. Ah. Sí, acá Dani me va a partir este huevo pequeño. Yo creo que en esas tablas de huevos siempre hay uno que viene chiquitito. Ese hay que usar. Acá aprovechamos y donde dice el extra grande para esta receta no comprar un huevo chiquitito. Un huevo chiquitito. Entonces, luego de hacer este cremado, como digo, usted en su casa sigue cinco, diez minutitos, el tiempo que sea necesario de hacer una hermosa cremita acá con la manteca y los azúcares. Y ahora va a entrar este huevito pequeño, como había dicho. Muy bien, profe. Y seguimos batiendo, ¿no? Hasta que todo se integre. Seguimos batiendo, exactamente. Y ya allí, en este momento, dejo de batir y voy a agregar que tengo harina, bicarbonato de sodio, 2,5 gramos, que es como media cucharita, y polvo de hornear, también 2,5 gramos, que también es media cucharita. Muy bien. Entonces, volcamos una, ahí, y nada más nos queda unir, unir y unir. Y luego, ahí está Dani ya con las cookies decoradas. Ya me está pidiendo la vaquita, ¿eh? No, ya quiere probar. Una cookie de chocolate, en este caso, las cookies de pascua. Mira, qué pasada, tío, qué barbaridad. Claro. Santi, para que le haga la toma ahí buena, ¿eh? Mira esa cookie de pascua, vaya tela, qué decoración. Buenísimo, profe, te has superado, cada día te supera más. Vaquita, esta para ti, porque eres muy linda. Eso, vamos, diseño. Bueno, no sé si ahí se puede, la cámara puede tomar la consistencia que tiene. Es así exacta, ¿verdad? Lo ideal, como siempre digo, es llevar un rato a heladera. Pero bueno, nosotros, por cuestión de tiempo. Por tiempo vamos rápido, profe. Tampoco nos vamos a poder llevar a heladera. Échale harina ahí, como si no hubiera mañana. No, harina nada. No se pone harina. Vamos a poner los chips de choco, que ustedes tienen 150 gramos en la receta. Ahora, si no tengo chips de choco, ¿qué puedo tener? Maní, sí, maní caramelizado, maní sencillamente picado. Y bueno, y ahí, maní cuy. Lo ideal acá es pesar todas las cookies. De manera de que todas salgan iguales. Claro. Pero si no tenemos balanza, ¿qué pasa, Dani? Bueno, pues que hacemos una muestra y tenemos que hacer las demás asemejándolas. Exactamente, asemejándolas, entonces damos una vueltecita. Normalmente se pesan 50 gramos y 30 si queremos pequeñitas. Muy bien. Qué buen dato, profe, 50 y 30. Sí, entonces vamos poniendo ahí en una placa, llevamos un rato a la heladera y nos vamos a un horno de 170 grados. ¿Hasta cuándo, Dani? ¿Hasta cuándo, profe? ¿Hasta que se doy? Estamos hablando de 10, 12 minutos hasta que tocamos en el centro. A ver si la cámara ahí puede tomar. Tocamos en el centro y tiene que estar todavía blandita. Que uno dice, no, acá, profe, le falta un chiqui que se cocine. Ese es el momento en que sale. Uno toca el borde, tiene que estar bien, ya diríamos, con consistencia. Pero acá en el centro le tocamos y como que esté todavía blandita, porque entre que sale la cookie del horno... Del mismo calor residual, ¿verdad? ...a la cocción, exactamente. Qué buen dato, profe, porque muchas veces vas a comprar cookies y resulta que están... Están secas. Están secas, sí. La idea es que nos quede crujiente por fuera y súper húmeda por dentro. ¿Y con qué vamos a rellenar estas cookies? ¿Con qué, profe? Con un dulce de leche repostero de la pradera. Con los dos dulces de leche, con el repostero y también con el dulce de leche con cacao. Y nos va a quedar así una delicia. Bueno, mirar la cantidad, la variedad de dulces de leche que tenemos de la pradera. La verdad es que siempre es grande, Marga Preta. El chiquitín para Pitu. Gracias, papá. Te quiero mucho. Bueno, otro detallito antes de irnos con Sani es cuando uno va a estivar, a colocar las cookies en su placa, bien enmantecada, no ponemos muy juntitas, porque las cookies se extienden. Claro. Entonces ponemos a una distancia de manera que después no se peguen. Por ejemplo, ponemos tres, acá vamos intercalando, de manera que el calor del horno pueda circular súper bien y no se nos peguen estas deliciosas cookies. Bueno, muy bien, profe. Para repetimos, lo llevamos a la heladera ¿cuánto tiempo? ¿Una media horita? Media horita de la heladera. Vale. Y luego lo llevamos a un horno, 180 grados. Exactamente, 180 grados, hasta que en el centro... Conquemos y cómo sentimos, Dani, acá en el centro, todavía blanditas. Así que después rellenamos y nos ponemos a disfrutar de estas cookies con dulce de leche. Bueno, pues muchísimas gracias a la pradera, sí, señor, la vaquita que hoy viene con las orejitas del conejito de Pascua. Qué grande eres, la vaquita. Eres más grande que Barcelona. Bueno, ¿dónde nos vamos ahora, queridos señoras y señores? Oh, hay un juego terminado, estas cookies, bueno, de Pascua espectaculares de la mano de la pradera. Mira, mira qué pasada, qué bueno. ¿Por cuánto puedes vender cada una, profe? Por lo menos 20.000. 20.000 cada una. Delicios. Oye, y nos podéis ir sin llevaros... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!